Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cual yo no tengo que decirle, solita no perdiendo Saben donde pone su mano, yo to' mi punto de vista y por eso no la veo Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo Siempre hay que le voy con lo que era en la boca pa' que sienta el frío Quiere le quitarte conmigo lo que ha sufrido, mami yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio, ready pa'l combate encima del mate Déjate llevar, quiero al cielo elevarte, eso allá abajo se mueve al hablarte, dudo que llegue a amarte La bella cara en ascenso, estaba cobotando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo Después de un perrago intenso, ella me vio con Sky y con Fader Entonces con su pantera le cae, con él y me con la rueda La gente que está sola, no quiere saber nada de amor Le escribió aquel idiota, pero no escuchó la nota de voz Saben que está buena, que puede tener a cualquiera, vacío la botella Y esta noche sale a buscar un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Eso tiene un booty hermoso Eso y otra vez está tembloroso, su novio está celoso Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Eso tiene un booty hermoso Eso y otra vez está tembloroso Uno, dos, tres y en cuatro te acusiste Viniste solita pero conmigo te fuiste Tus gatos llamando pero no le respondiste Detente el teléfono, le dije dormiste Dime si insiste, le hago placa, placa Si vamos al cine, lo hacemos en la butaca Vámonos mami, que ese bobo no se rescata No tiene piquete, tiene plata Quiere rescatar, mami, acá, acá, acá Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplió su deber Un llamazo a mía le dice que te verán el pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y tres besos enfadaba Se le escapó un texto, era la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y tres besos enfadaba Se le escapó un texto, era la que no quería nada Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabés qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirada se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo la altura Tú de inmate recojo Amanear me dejó Sin que se va a sentir cuando el lugar llegué yo Yo estaba coronando desde que era menor Por puerto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pinotito me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Déjate ver Dime si yo iba por la calle, bebé Estoy en el calce pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salgo al revés Ando por Santos y Romano Y en ti me paso pensando La disco como estaba guayándome Habían otras, pero les piché Me puse en la gafa, la tengo pa' tapar la nota Te invito, pero tus besos me derrotan Música en alta, el dembo como azota Lúcete, ma Del atabajo que ese culo responde Bebé, en lo que haga tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me alientas Veo toda locura que me cuentan María es más cabrón que te duerta María es más cabrón que te duerta Nos matamos donde sea Calla y tabella Te va con más de uno Te frontera La bebé no me jodetea Tuya, tuya, tuya Tú eres más mía que tuya Te puse la de cosas Y montártela pa' tuya Y en el escote te lo vi No es un mes pero va a vir Tú sabes tú, salve en carro Y en la guagua te lo doy DJ Ripping, baby Báilame como Rosalía, te ves guay Ella hoy sale simpática, me hizo el sign Tú usas la gafa y la tenis, guay El DJ le apretó pa' que le metas yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Dame ella acá En el medio, escucho tu fecho Hoy quiero dormir, pero con todo en tu pecho Aunque tal vez estés conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho No me dueña, si quieres a perder yo aquí te enseño Te quiero comerte y no quiero ser tu dueño A tus pibes, mami, papá, yo la excusa Me dejo que loco con ese culo de sueño Yo sé que te han dicho que tengo un par de llevas por ahí Pero más te haré muy fuerte y quiero meter tu boy Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho La baby tiene cuarto Llego en juego a tintear y con aro petitre Le hago duro al gimnasio, yeah Bailando reggaetón, yo se la dejo caer Se me pegó como los feos al carro La baby se cruza y le gusta lo caro Hace un blanco pero yo le disparo Me mando una foto cuando le disfalo Un culo así ya no se consigue Esta nuevecita salió del dealer Se roba el pecho y le caen miles Yo soy su pobre y yo soy su Vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicar La verdad que el lugar yo lo tengo Somos dos escadas de mí Quedo en diez Ya no se falta un GPS No sé de memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue con la historia que solita tocó Vi que estaba sola y que quería Bellaquear y prender Vamos a arreglar Otro tiempo del hotel Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese lo hago si no tiraste Yeah Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Al una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Al una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y el car Lo que siento por ti me sube por la pérdela Me pone caliente ma' ese huevo ¿Quieres a alguien? Yo te dio muchos dones Con ese cuerpecito tú me das bendiciones Le trae un bikini, una boca y unos drones Pero pa' cartagena pa' escuchar mis canciones Admito que se te ve bien En la foto que tenés con él Y en el fondo me alegra Porque de quererte también es parte de querer Yo sé bien que en el amor A veces toca perder Que estar solo es mejor Pero sigo extrañándote Sigo bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Sigo bailar pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Salimos pa' la mesa que acabo de cruzar Ahora es que te reterrago Te queremos matar Una, dos y tí Vamos a manifestar Te tengo uno atrás Y quiero tocarlo en mi flag No fuera que le entiendes Si tú no te amo Tú le dijiste Si te no lo sientes Dije con ella la cota Pero conmigo esta calle Mami disfruta de esta melody Vas a escucharla por la radio And remember me Con un porro en la mano Y con mi Genesis Nunca le doy el gusto a mis enemis Mami me flipa De esta melody Vas a escucharla por la radio And remember me Con un porro en la mano Y con mi Genesis Nunca le doy el gusto a mis enemis Y salió el sol En Miami Beach Ella no puede sacarme su memory Y me dejo Y ahora no puedo dormir Y esta vez que ven Y el buen y fin Y pasen de dos Hago mis son en la venue Ya no le extraño Ahora hay una new Que están hablando Si lo deja todo mío Solo dicen a lo que es un hijo Si no hay alguien que te quiera Como lo hacía yo Aún me fue a mi manera Es que ya le di la vuelta Siento que es la mía Mi nadie me frena Ahora vienes a buscarme A llorarme y pedir perdón Dale anda se te hace tarde Ya no es tuyo mi corazón Tómatela No hay nada más Salgo y la noche Hoy es mía Déjame tranquila Díganle Estoy enamorada Pero de otro Cuéntenle Que ya no me hace falta Lo borré en mi vida Y que pobre tonto Y esa te dejó Por eso vienes Te equivocaste ¿Ahora qué quieres? ¿Qué? Y ahora Salgo por la noche No pienso más en ti Tú ni con alcohol Vas a olvidarte de mí Me volví más zorra Desde que te marchaste de aquí Pasa el tiempo Y no me olvido Lo que me hacías, baby Ahora uso a otros Como amosabas a mí Ahora soy la mala Pero ¿por qué soy buena aprendiz? Si te sentís solo Me dices que me extrañas Pero en tu cama Hay otra por la mañana Tú comés la falsa Te la llega el viento Yo me voy con otro Te juro no te invento Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los diez Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones Por allá en Tulum Pero sé que tu cora No te hace turun turun Baby, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuidado Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un espacio Y yo corro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aunque en el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Me pensé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás del tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Por favor Por favor dime que quiero saber Por favor dime que quiero saber Pero eso solo son feinos Pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque yo no me seguí Mienteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui En un motorcito que suena Rampa pa pam 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 Con los guachos activos y los giles que se pantan Mieno estos sanos y el trucho de stock Arrancas y al bomeo que se cruzan le metemos palanca Rampap rum pap Ram pa pum Ram pap pam pam Rampap pam ram Ram pa pam pam Rampapam pam Ram Rampapam Ram Y al bomeo que se cruzan le metemos palanca Voy por el barrio Dando vueltas en un trucho Tiran la mala Lo jigue pero no escucho Le doy de bardo A tu guacho si lo cruzo Perdio camuflao una fachorra y un piluso bien rollo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por la ex? No se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por la ex? No se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que es la NASA? Nueva Queen. ¿Qué le hicieron a ti? ¿Me le hicieron a mí? ¿Qué pensaron? Que de amor no íbamos a morir. Fue a sacarme el sufrimiento del pecho. Hay que beber a nombre del despecho. Pa' ya no vuelvo. Hasta si me la regala la devuelvo, man. Esta noche me resuelvo y te resuelvo. La venganza es de los dos. Man arriba, si al pasado le dijiste adiós. Lo que, lo que. Lo que se fue. Lo que se falta, falta. Eso no va. Lo que, lo que. Lo que se fue. Lo que se falta, falta, falta. You know what you do with that big fat butt. Viggle, wiggle, wiggle. Viggle, wiggle, wiggle. Viggle, wiggle, wiggle. Viggle, wiggle, wiggle. Ya se quito. Es el no hay que resuena. Va que está buscando. Quiere que yo está sote. Eh. Dije que lo mete en fuegote. Que yo está suena a nadie. De eso para el escote. Si tu voto tira y lo ponemos al trote. Quiere que yo está sote. Quiere que yo está sote. Quiere que yo que la bamba. T quede. Todas друзья las canas. Filas cacas. Fabuloso. Tú quieres duro. Dale duro papi dale más duro. T quede duro. Dale duro papi dale más duro. Te estás duro? Dale duro papi dale más duro. Con un seguro, si tu cuento se me toca con ese menudo Precaución que llega de los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Precaución que llega de los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Una de las mujeres que saben que están buenas, entren a la pista y hagan una rueda Que va a empezar el concurso de la mediadera y tau, tau, tau Los dos se arrebatan, tau, 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 tau Los dos se arrebatan, tau, 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 tau Cuando llego, quiero todas las minas del suelo Ya estamos pecaos, pero siento que despejo Pa' que haga tierra, le vamos a prenderle el pelo A tu, pero la pongo un patrón y en los cachetes le pego con el mazo Por el aval o pajo, payajo, chachazo Mi palabra está escaso, si quieres prazo, te le instalamos un chip de ajo De pelo chulo, que en la calle, mando buscándome par de chazo I'm a Barbie girl In a Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Unbrex me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie, let's go party In a Barbie, con Flo Monagy Mene, meten, 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 meten In a Barbie, in a Barbie, meten, meten, meten In a Barbie, in a Barbie, party, 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 party Come on Barbie, let's go party Life in plastic It's fantastic I'm a, I'm a, I'm a nasty girl I'm plastic Este culo natural No plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic Come on Barbie, let's go party 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 A tu novio descartalo Que se pare de mano Cumbiero como los charros Bajo pecho que del barrio Somos de barrio con huacha de capital Me sigue la FIP por mi lento capital Nos manda marinero donde manda capitán Porque no son buenas no se pongan matatán No son tan tan nosotros blam blam Esto suena chiqui 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 blam blam Tengo base riqui 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 pa' fumar Mami ahora ando riqui 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 pa' gastar Dejen de flashar que la voy a acostar Me dañate compañero Con tu huacha yo me voy a acostar Rera tanga, vamos pa' lo oscuro Vamos a matar la cabana Yo me levanté coqueto, reí pa' ese culo No cerramos hasta mañana A tu novio descartalo Que se pare de mano Vino como los charros Hombre rollo bacano Y te jale muy fron Poco a poco siente como es que esto te penetra Te penetra Te penetra Te penetra Te penetra Tra, 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 Tra Provoqueme, te quiero hacer Tipa a atras, pa atras, pa atlas Siente como esto te peña Tipa a atras, te peña Falte un blequeo Al te umblequeo Abran la bomba que эти hasta que la disco sea rompa Pa' abajo y pa' arriba. Pa' dentro y pa' fuera. Pa' abajo y pa' arriba. Pa' dentro y pa' fuera. Mami, vamos a darle. Oye, Gerda. Vamos a darle. Oye, Gerda. Poco a poco siente cómo es si esto te penetra. ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres, chica loca? ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, chica loca? ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, chica loca? ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, chica loca? Este reggaeton es pa' la guerra. Yo lo que quiero es entretenerla. Después de la disco en la cama, a verla. Y el weekend que viene es la misma mierda. No se me sale el sonido a la cabeza, ¿qué me hace? ¿Qué me hace? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No, no es así, no es. Tu quThey New Eye. ¡Y ahora, que se te estangue! R, 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 r. Yo te mando pa tu cola. R, 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 r. La vOW CHI, se descontrolada. Pa'lante y pa'trá, 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 pa'trá Pa'lante y pa'trá, 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 pa'trá Y ahora sí quiero que todos los hombres se acerquen a las niñas Porque ahora sí vamos a comenzar a confiar Dos, dos, tres, ahí va Para empezar te vengo a cantar el nuevo meñadito que es de Panamá A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este nuevo ritmo que si está caliente meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Me dice que soy corto pero no me ofendo No soy pequeño pero sí muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Sacan gorritas y de piel canela Que les guste el meneo y no tenga pena El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Sácate es un chico, te pusiste a bailar Báilate es un ritmo que te gustó Se llamaba el meñadito pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Perreito, 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 perreito. De eso que le gusta poner el DJ. Perreito, 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 perreito. De eso que bailamos contra la pared. Siempre ando clean, siempre ando full. Siempre flow claro, you know how I do. Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz. Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú. Me robo el show cuando bajo el flow. No pido perdón, sé que me sobra flow. Tengo la receta. Yo ando con él y yo soy su alma secreta. Quiero que te gusta el guayeteo. No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez de la manera como me entregás. Tu cuerpo en el caliente y más. Cuando comí, tomas mi chocas. Chocas, 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 chocas. Chocas, 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 chocas. Te poné del pala y me colo la espalda. Llegó la hora de que te quite la tanga. Te quito la tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito. Chocas, 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 chocas. Te quito la tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito. Chocas, 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 chocas. Te quito la tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito. Tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito. Chocas, 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 chocas. Ella no se diga por la fama ni tampoco por dinero. Ella está conmigo porque de tanto yo fue el que la lleva pa'l cielo. Me pongo lobante, entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con vida antes y también yo puedo ser tu amante. Ey, la gente está bellaqueando. Ey, yo nací, la gente está mijando. Lo observa, no está bailando. La gente la tiene vacilando. ¡Dónde están los que quieren bellaqueo! Sale con el PTC de cita, el hijo de tamar entra en lo que necesita. Un poquito de confianza en la gente, siempre practica. Ey, la gente se practica. Sale con el PTC de cita, el hijo de tamar entra en lo que necesita. Un poquito de confianza en la gente, siempre practica. Ey, la gente se practica. Tu-ku-tu, vaca-ta-pu, raca-tac-a-ta-ta-ku, tu-ku-tu, vaca-ta-pu, brumo, brum, tu-ku-tu, vaca-ta-pu, raca-tac-a-ta-ta-ta-ku, tu-ku-tu, vaca-ta-pu, brumo, brumo, brum, brum. Tu-ku-tu, vaca-ta-pu, todo el mundo bella que ando. Tu-ku-tu, vaca-ta-pu, nena mueve ese culo. Tu-ku-tu, vaca-ta-pu, ahora dale duro. Tu-ku-tu, vaca-ta-pu, brum. Ella se me trepo al escenario, estaba cantando y perdí la voz cuando la vi perreando con el tempo. Muéve Tupac, Tupac La huacha se pone loca waka waka como Pacman Me pedir mojar tu rosetas para comer Dice yoДamos activos yo quiero ver DJ tamo aquí boy yo quiero ver La guacha se pone loca, guaca, guaca como Pac-Man Te pide mover tu roce para un mes DJ tamo aquí boy yo quiero ver DJ tamo aquí boy yo quiero ver Mueve tu pack Ella se revela Que con la guacha llegó En la disco, se va a los judijas Que con la guacha se pone loca o posao, entonces treme 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 bum 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 treme 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 Puti 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 Un poquito pa' tomar Un poquito pa' bailar Un poquito para abajo y pa' Puti puti putana Se ganan la disco y la descontrolan Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snapchat ahora Y ahora la narina con las manos arriba Dale lento Dale lento Dale lento Dale lento Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Dale lento, tom, tom, tom Y que no se palma, no banca el after Yo soy el dueño de la noche Y que te pone loca Y que no te hagas la otra Que tu cola en cuatro explota Yo soy el dueño de la noche Y que te pone loca Y que no te hagas la otra Que tu cola en cuatro explota Todas las pibas moviendo la cola Dale lento, tom, tomate Dale lento Dale lento, tomate Dale lento Se acacha y se acacha Se acacha y se acacha Se acacha y se acacha Toda la bagancia se delira Cuando neti se menea Boom, boom Se menea Boom, boom Toda la bagancia se delira Cuando neti se menea Boom, boom Se menea Boom, boom Se menea Lento, 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 lento. Te voy a presentar a un amigo, el negrito bien pelo, le gusta el revolú, se pasa brincando de party en party. Esta cabrona le chota papa, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es nada más, cabrón, que acepte el sex Dale la verte a mi necesidad Que yo también quiero volverte a ver Si no hay conmigo, a ti te gusta más No es nada más, cabrón, que acepte el sex Dale la verte a mi necesidad Que yo también te quiero comer Ese cabrón no se fuma ni un blunt No te da ni un punk Él te da algo si no te pone en pole Yo sé que extrañas a Miami el aventador Ese culito full de bronceador Tu relación se queda toque en el congelador En la cama él te da uno y yo más de dos Cuando anoteos, que yo llevo velos Cambiaste Gucci por el party y los pereos Y a ver la cara llega de inventar y llama Tú no tienes que utilizar el Waze para llegar a mi cama Si no hay conmigo, a ti te gusta más No es nada más, cabrón, que acepte el sex Dale la verte a mi necesidad Que yo también quiero volverte a ver Si no hay conmigo, a ti te gusta más No hay nada más, cabrón, que acepte el sex Dale la verte a mi necesidad Que yo también te quiero comer Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé amando Y se terminó No quiero tu besito ni tu palo, tu amor No te regalito, no me das perdón Corazoncito y de ti se da Que pena me das Que te vienes como ven y si me robas De las puertas afuera, eres un galán De las novelas, de las divinas A tu se engaño y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más cambio, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo no es tu competida Voy a volver Con culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que no se entrega el amor Dame un candado así perdido Hoy lo lamento de antemano si te rompo el corazón No te escapar Corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor y yo solo me daba senso Me miraste, apoyaste en mi frente Tu labio grueso me dejaste Y entonces me enamoré de los excesos Un bandido es lo que soy pero sin odio Porque soy amante Pero me olvidé como ser novio Una torrante En busca de placer encuentra agobio Cuando deja que cualquiera se mece en su dormitorio Y hoy soy yo Que ya no quiere que lo quieran El que corre porque siente que el amor es pa' problema Y hoy soy yo Que siente que nada lo llena Viviendo de fiesta y de control Para encontrar la pena Dame un besito que lo necesito Y verás Es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Ella me miró y la miré Hasta cuando su amiga se fue Pude ver algún invento Que no entiendo lo que ella soñé Te tomo con la timidez Y parece que ella también Después un bailecito Yo en el mediano Y yo despacito Dame un besito que Yo necesito y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Yo le soltaré Hace un par de fechas No sé dónde estás Te llamo por teléfono No me contestás Me dejaste tirado Y no hablamos nunca más Es obvio todavía No te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por mucho No vuelvo a llorar Me voy a tomar Con el duro te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y yo olvidarte de las veces De todas las nisas Y de no te la estupideces Luego del sexo me metía que te pese Para mi no fueron unos simples meses Y me comí la mocha Yo en rubi morocha El viernes pa' la siete El zapato pa' la rocha Nada me llena como bomba, vale Me siento vacío aunque tenga una pared Sabes que yo estoy loco por el aire nudo Me encanta esa mujer sencilla Ella se roba a tele sin duda Sé que te gusta el traqueto Y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía Deja pa' llamarnos en discreto Yo sé que eres mami que te la amnia Dime que tú querés hacer Oye, vámonos a aprender Dale, olvidémonos del ayer Que te quiero para mí, tene Prrrr Vamo' pa' hacerme el soporte por el gueto Tomando, cuche, escuchando de la gueto Toma esto bello, si quieres te lo meto Polémonos en el bote Y su rega te ve con esos potes Dale, mujer, saca de esos cotés Que la moviste, la robaste Tomando honey, haciendo la rita del money Tú eres cara como don periñón De la gran narix Lo llego en el vaso Y va Oye, me comenta Contigo bebé, me iba a hacer placer Tengo que escuchar mi canción Sé que no le va a haber problema Descantar conmigo, está bien Oye, chica, ven Mamá, sote, no me entiende Bailemos, no fumemos, vamos a beber conmigo, ¿estás bien? Me enamoraste de un bandolero, pero yo estoy enamorado a la que sea el dinero Es lo único que quiero, para mí el amor es pasajero Después de tanta traición ya no hay nada verdadero Y para serte sincero, me enamoraste de un bandolero Pero yo estoy enamorado de la casa y el dinero Es lo único que quiero, para mí el amor es pasajero Después de tanta traición ya no hay nada verdadero Para serte sincero, que no quiero dejarte sola Perdóname a mí, pero que también me guste lo que hay en la pistola Dime si con este loco tú quieres quedarte Ella lo pongo y yo me entola, cuando yo le canto maridola Y así que como la Coca-Cola, a ella le gusta y se conmigo la modora Y de Florencio Varela Es el nombre que resuena Comandale Se te nota en la cara, que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti Se te nota en la cara, que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti Te acuerdas esa noche cuando yo te conocí Yo era para ti, tú eras para mí Tú me besabas, me besabas, me decías al oído que me amabas Viva Bego vos, yo te voy a olvidar De mi mente yo no te puedo sacar Tuviste una cosa bella para mí Pero mi problema no estuviste ahí Cuando más te necesité Te fuiste de mi lado, te busqué, no te encontré Tú que eras todo para mí Yo te hacía todo para agradarte a ti Igual como la flor Con tanto amor Me diste tú Si marches tú Me mató Me mató Me mató Y Yo sé perder Pero Ay como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se nadará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, te marcho Te marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele